Cuando se toló y para mi Arganí, llego a Pueblo, voy para Margarí. El cariño que tengo, no te lo puedo agregar. Se me sale la patita, no te lo puedo evitar. Se me sale la patita, un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Aplausos! 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 Como son las de Viquito, luceros de su cielito. Como son las de Viquito, luceros de su cielito. Viquito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Alumbra en las madrugadas, alumbra en las madrugadas. ¡Aplausos! Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. El cristal, el cristal. Amor, yo canto sueño con la vela de pasión. Con la vela de pasión. Amor, yo canto sueño para ordenar las rubias griles del otro de mi amador. Yo nací en esta ribera de la hoja vibrador. Soy una mala de la espuma de las plazas de las rosas. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana voy a estar lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche aún de ti me ves. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Te pone más belleza siempre, es más calde, tanto matizal, paisal, pinceles, un arregol. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero, cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me das un arreglo franca y dice guantanamera, 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 guantanamera. Guantanamera, guantanamera, guantanamera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio, pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio, pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 y una ensalata de cangrejos, pajarillo verde y eso será cuando llueva. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde y eso será cuando llueva. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 Jesús mi propio canto ¡Gracias a la vida! 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 Yo no soy maridero, yo no soy maridero, soy mi capitán, soy mi capitán, soy mi capitán. Baila, 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 bailar a la rama se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para tu familia. Y allá arriba, allá arriba, allá arriba, por el misterio, por el misterio, por el misterio, yo no soy marino, no señor, yo no soy marino, soy mi capitán, soy mi capitán, soy mi capitán. ¡Gracias! 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 Yo soy marino, soy mi capitán, soy mi capitán, soy mi capitán. ¡Gracias! 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 Así es como se enamora tu corazón con el mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!